La reunión con la consejera y con los alcaldes de los municipios del Mar Menor ha sido muy productiva porque se trataba de poder encauzar todas las acciones que estamos desarrollando desde los diferentes municipios para que seamos destinos seguros, consolidarnos como destinos seguros y sobre todo adaptar nuestra programación de cara a los próximos meses hasta llegar a la temporada de verano para que estemos en condiciones de recibir el turismo local, regional, nacional, seguramente el internacional será posible con todas las medidas de seguridad. En Cartagena se está haciendo ya un gran trabajo y se está diseñando una programación que sea flexible para adaptarse a los aforos, a los desplazamientos que estén permitidos y sobre todo con eventos que sean reducidos y al aire libre. Pero al mismo tiempo se ha analizado en la reunión la necesidad de elaborar proyectos conjuntos con el apoyo de la comunidad autónoma para conseguir financiación europea y para conseguir también financiación del Gobierno de España. Va a haber próximas convocatorias para el plan de sostenibilidad turística, va a haber recursos suficientes como para que los ayuntamientos podamos, con el apoyo de la comunidad autónoma, presentar proyectos que consigan financiación del Gobierno de España al margen de lo que consigamos en los fondos europeos. Y desde esa perspectiva tenemos que unir esfuerzos, crear alianzas y presentar proyectos sólidos para conseguir la mayor financiación posible. Y lo haremos, sobre todo, para conseguir la recuperación del mar menor.